En esta última semana pues hay un, yo diría, una alarma preocupante para nosotros, pero que habría que todavía con la prudencia del caso seguir analizando. Tenemos que hay un número de quinientos noventa y ocho contagiados en la provincia. En la ciudad de Loja concretamente estamos con quinientos setenta y dos. El número de fallecidos en total son veintiuno, para Loja dieciocho fallecidos. El tema que nos preocupa, que justamente hace un momento lo acabé de manifestar, es que en esta última semana las unidades de cuidado intensivo han llegado al noventa y cinco por ciento, cuando lo normal es ochenta por ciento, para estar con la tranquilidad que hemos estado manejando. Y claro que hay algunos argumentos que se han analizado. El tema de que estamos descuidando mucho las medidas de bioseguridad, los protocolos que tenemos que respetar.